El regalo ya está bajo el árbol. Envuelto en papel tricolor, pero los directivos todavía no lo quieren abrir. John de Luisa y Memo Cantú van a dejar pasar la Navidad y en víspera de Reyes Magos Gerardo Martino va a ser presentado como nuevo técnico nacional. ¿Qué es la Federación Mexicana de Fútbol? El bombardeo de cuestionamiento sobre el nuevo estratega fueron varios pero Beatriz no ventiló más. En enero tendrán más información, fue todo lo que dijo. No te pierdas, México desciende un lugar en ranking de la FIFA si todavía no se grita a los cuatro vientos la llegada del Tata, es por el contrato que aún lo vincula al Atlanta United. Martino es respetuoso y prefiere el silencio. Luego del 31 de diciembre próximo el tema va a poder ser más abierto. La fecha tentativa para el nombramiento oficial de Gerardo es el 7 de enero, un día después del día más esperado por los niños del país. Herrera no es opción. El piojo, ahora campeón del fútbol mexicano, llegó tarde a la carrera. Miguel logró su segundo título con las águilas, pero ya no le alcanzó el tiempo para competir por volver al tricolor. La federación mexicana de fútbol tomó su decisión meses atrás. De Miguel Herrera solo tenemos gratitud y reconocimiento, aprovechó para felicitarlo por su nuevo campeonato de liga. Es un gran técnico, ha sido técnico de la selección nacional, dijo Beatriz Ramos sobre el actual estratega azul crema. Fútbol, fútbol, fútbol.